Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Universitario Deportes vs Caimanes por la clasificación a cuarta de final de la Copa Bicentenario Con Alejandro Hover, Henry Vaca y Christian Ramos desde el arranque Los cremas van por el pase a cuarta de final de la Copa Bicentenario Fecha, hora, canal y todo lo que debes saber sobre este partido, miren el video por favor Universitario de Deportes vs Los Caimanes se enfrentan hoy por los octavos de final de la Copa Bicentenario Universitario de Deportes llega a este encuentro con una baja importante Se trata de Germán Denis quien se lesionó y se perderá el partido Su lugar en el ataque será ocupado por Alejandro Hover El volante va como noveno en un partido que también tendrá como novedad el debut de Christian Ramos en la defensa Además de la presencia de Henry Vaca desde el baños La U buscar llegar a los cuartos de final con cambios en el once pero con las ganas de seguir siendo protagonistas ¿A qué hora y en qué canal ver en vivo el Universitario de Deportes vs? Los Caimanes por la Copa Bicentenario de extremo por izquierda Así nos acostumbramos a ver a Alejandro Hover en lo que va del año con la mica de la U Y no le fue mal Jugó 20 partidos y marcó 6 pepas contando apertura, clausura y Copa Bicentenario Hoy tendrá otra tarea que espera cumplir con creces El encuentro entre Universitario de Deportes vs Los Caimanes por la Copa Bicentenario se jugará a las 4 pm la escuadra merengue En condición de visita buscará dar el golpe en Olmos en Estadio Francisco Mendoza Pizarro Sin embargo, el equipo de Puerto Etten hará lo posible por hacer respetar su localía Gol Perú será el encargando de llevar la señal y transmitir el duelo por octavos de final de la Copa Bicentenario entre Universitario de Deportes vs Los Caimanes Las incidencias, los detalles y el minuto a minuto del encuentro, podrás seguirlo a través de Deport.com Universitario de Deportes y los Caimanes utilizarán a su mejor once para quedarse con el triunfo Y clasificar automáticamente a los cuartos de final de la Copa Bicentenario Como se recuerda, en estas instancias solo se jugará un solo partido En caso haya empate, el ganador se definirá por penales Anteriormente, Universitario de Deportes vs Los Caimanes ya se han enfrentado en el 2014 Cuando los Lacoste ascendieron a la primera división del fútbol peruano En aquel año, los merengues consiguieron, dos victorias, un empate y una derrota Frente al equipo de Puerto Eten Ahora, escribirán una nueva página y esta vez por la Copa Bicentenario A pesar de sufrir algunas bajas para el choque frente a los Caimanes Universitario de Deportes saldrá al gramado de juego con su mejor once Titular para conseguir la clasificación a cuartos de final de la Copa Bicentenario Asimismo, una gran novedad para este duelo es la presencia de Christian Ramos Quien alista su debut con el plan Telmerengue Sin duda alguna, el encuentro entre Universitario de Deportes vs Los Caimanes será un duelo atractivo Ya que ambos elencos tienen el objetivo de seguir avanzando en la Copa Bicentenario Cabe recordar que el que logre salir campeón en este torneo Conseguirá un cupo a la Copa Sudamericana 2020 Posibles alineaciones Universitario de Deportes José Carvallo, Aldo Corzó, Cristian Ramos, Nelino Quina, Gerson Vázquez, Emmanuel Paukar, Armando Alfajeme, Alberto Quintero, Henry Baca, Carlos Olascuaga, Alejandro Ovec Los Caimanes Iván Maita, Mossi Escarbada, Antoni Silva, Josbert Serna, Karol Levogan, Josimar Segarra, Jondi Carvajal, Carlos Dávila, Wilson Castillo, Piero Rosco, César Fernández Los Caimanes